Yuridia Daría de la Quinta Estación Quiero que saquen el alma en dos aspectos Quiero que lo saquen físicamente Y que vomiten No, no quiero que digan Ay Marco, eres mi compadre, te quiero mucho Yoletita divina de mi vida No, para nada, y tú también ¿Ok? Sáquenme de veras Sáquense el demonio que traen dentro Ok Yoana Ayolet Rápido Muévase Eres una estúpida Una ingreída Soberbia, mentirosa Una niña riquilla que nomás piensa que puede tener todo a su manera Eso es lo que eres Una soberbia estúpida No será un espejo de ti Un espejo de mí No Quisiera ser ¿Qué más? ¿Te gustaría hacerlo? No Sí ¿Qué más? Por eso lo estás diciendo ¿Qué más? Serás, te mueres de celos cada vez que me la acerco a ella ¿Qué más? Y eres una No puedo decir lo demás ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dígalo ¿Por qué no? Dígalo, estamos en un ejercicio Pero no podemos decir malas palabras Pero dilo de otra manera No encuentro las palabras Dilo con malas palabras No sabes cantar No sé por qué estás aquí ¿Qué más? No tienes nada Nada de talento Te aguas en una canción Nunca tratas Siempre Nunca haces los ejercicios No sé qué haces aquí ¿Qué más? La única razón que puedo ver que a lo mejor estás aquí es ¿Por qué? Por tus papás No son ricos Te equivoco No es lo que has dicho Le has dicho que vienes de una familia de dinero a Edgar Eso A través del ejercicio Es lo primero que veo ¿Qué hacen? Los demás parecen que andan flotando en el espacio Edgar, dije clase media alta, no de dinero Clase media en Guadalajara Mambo Y Mambo ¡Vuelen perro! ¡Vuelen perro! ¡Vuelen perro! ¡Vuelen perro! ¡Vuelen perro! ¡Vuelen! ¡Vuelen perro! ¡Saca, saca, saca todo! Ok Violet A Giovanna Primeramente quiero decirte que eres una traidora Porque mucho antes del comentario del chago Que tú sabes que fue una broma Empezaste tú a ridiculizarme y decir cosas que no debías. Mis papás no tienen mucho dinero. Más bien tú eres la que te acostaste con un millonario que te regaló un Mercedes y es el que te está pagando los votos. Sé que estás diciendo que me operé las compis o el busto. También así te dijiste que tenía una cicatriz y que se había hecho liposucción o se me ha sacado costillas. Yo dije eso. Sí, lo dijiste, me lo dijiste. Creo que tú eres la hipócrita, creo que tú eres la zorra y creo que estás perdiendo el tiempo al acercarte a Erga y coquetearle porque no me dan celos algunos. Mejor concéntrate en el tiempo que tienes aquí para hacer tus actividades y no estar tratando de molestarme. Sé que has echado mucho veneno, he dicho muchas cosas, pero todo se te regresa. En el público únicamente estaba mi mamá y no estábamos hablando de ti. Hubo fans que sí llevaron un letrero que te estaban atacando, pero ni siquiera los conozco. Les mando un beso, les agradezco el apoyo. A mí. Los que decían saquen a Yolette. ¿O cuáles? Ah, esos eran otros. Otros que te estaban tirando atentos. No sé de qué estaba hablando con mi mamá. Creo que estás alucinando. Creo que me odias demasiado. Te molesta mucho mi presencia aquí. Lo siento, el público es el que decide. Y yo no tengo nada en contra tuya. No te odio, pero si me agredes, me voy a defender. ¿Ok? Ok. Bueno, ahí se trata. Un ejercicio que saques todo y te vayas con él y le dices hasta lo que sea morir. Estábamos hablando del lado malo. Sé que ustedes tienen el lado bueno y el lado malo. Esto se trataba del lado malo. Ella lo hizo muy bien. Ella lo hizo muy bien. Ay, profe, me faltó algo. Creo que eres una convenciera y que nada más... No, no, no. No, usted ya terminó el ejercicio. Usted ya terminó el ejercicio. Ay, por favor. Momento. Que estén viejitos, no es mi culpa. Es que le prestaba todo, derrotó todo, le prestaba y de repente empezó. Bueno, pero no. Era lo que faltaba. Convenciera. Eso ya está fuera del ejercicio. Ya. Exactamente. Momento. A qué es lo que me refiero. Por eso yo no lo quería hacer. Yo ya había sacado todo con ella y ella también. No quiero hacer ejercicios con esa estúpida. Estúpida. No se trata de ver el lado de la Llorita. Ay, por favor, no me hagas. Silencio. Estoy a punto de irte a meterte una santa. Momento. Dicho mucho. Violeta. Todos estén aquí en la mesa. Vamos a la venganza. Ahí me ganó. Siéntense, siéntense. ¿Qué pasó? Vente, Giorgio. Dame un amor al día. Me dijo Giorgio que habló con Lucy. ¿Con quién? Con Lucy, con Chamarta. Y no. Y que, mi chucho. Va a entrar acá. Y que, este, que nos vio muy emocionados, muy enamorados el domingo. Habló con ella y me dice, está enamoradísima de ti. El primero de mayo se casan. Muchachos, muchachos, muchachos. Ustedes van a cantar el Ave María. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡María! ¿Te acuerdas que ayer estábamos trajeando de eso, Yuri? Sí, yo me acuerdo. Ya va a haber otro pesado aquí adentro. ¡Felicidades, rancho! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades!